A pensar más con Rosa María Palacios Si usted tiene una persona mayor en casa, de 86 años, 85 años, 90 años, que está bien de salud, pero claro, con su medicación, la mamá de Abel por ejemplo, hay que decirle que a misa no va a ir, no, no va a ser a misa, por más que quiera, por tele, te escuchas al Papa, vienen a visitarte, sí, dos, tres personas, se lavan las manos antes de entrar, pero como que cuando se visita un bebé recién nacido, o sea, igualito, cuando uno visita un bebé recién nacido, un ratito vamos a lavar las manos, lo primero que hacen por cortesía, igual cuando se visita a una persona mayor, pocas personas, a una distancia, el Papa se reunió a tres metros de los obispos franceses, dice que era una situación cómica porque eran tres metros entre el Papa y los obispos, pero, sí, hay que cuidar a las personas mayores, que no salgan, y si salen, bueno, van a un parque en la tarde que no haya nadie, o tempranito en la mañana, porque la gente mayor necesita salir un rato a airearse también, o la sacan en carro, da una vuelta, regresa, pero no puede estar en sitios, en la procesión, en el cine, en el hospital, mucha gente me decía, tengo que llevar a mi mamá al hospital porque le toca su chequeo, no, te saltas el chequeo este mes y el mes que viene lo haces, si es un chequeo regular no va a pasar nada, en este momento, bueno, siempre, pero en este momento con mayor razón, los hospitales son centros de contagio, o sea, es fácil, disculpen que lo diga así, pero ahí está, pues... Es lo que pasó en Italia, está contando el padre. Está contando el padre, la gente va al hospital a jugarse un refrío común, y ahí se contagia el coronavirus, no tenía nada y saliste peor, ¿para qué vas a ir al hospital? De ninguna manera, y la gente que está inscrita en el Padomi, la gente mayor, bueno, tiene la atención del Padomi a domicilio, y la que no está inscrita, ayuda a su familia a inscribirse, pues, que es malo, que es bueno, que es regular, pero por lo menos está inscrito en el Padomi. Pero no, este... No hagamos cosas que están más allá de lo que, no es cierto, de la lógica, ¿no?